Mi nombre es Valentín. Voy a presentarles lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Mi familia son de Panamá. Yo nací en Nueva York y me crié en Panamá con mi madre y mi padre. A mí me gusta mucho el fútbol. Me encanta echar muchos goles. No me gusta mucho el espagueti. Tengo 14 años y ahora le toca el turno a mi amigo Joriel. Hola, me llamo Yadier. Soy de Puerto Rico. Mis padres son de la República Dominicana. A mí me gusta tocar la batería, la trompeta y el piano. Me encanta marchar en la banda de iglesia y tocar con la agrupación en mi iglesia. Yo tengo 15 años y mi amigo Feliciano tiene 16. Hola, yo me llamo Feliciano. Soy de Florida, pero soy puertorriqueño. Me gusta jugar el básquetbol y mi favorito de equipo es Golden State. A mí me encanta pasar tiempo con amigos y a mí me gusta tomar mucha agua fresca. Mi papá nació en Nueva York.